Échele mi Willy Robles con toda la raza, con toda la raza que la acompaña y pura familia, formó a los Robles de Reynosa, un grupo norteño que es un roble, vamos a seguir escuchando. Las hojas, las paso en vela, esperando tu llamar. La próxima semana sacaremos la primera, la primera que se va un fin de semana al bello puerto de Acapulco con los fantasmas del Caribe, luego en las seis se enfrentan en la promoción y la ganadora se va junto con otro invitado a Caracas en Venezuela, también invitados por los muchachos fantasmas del Caribe. Bien, rápidamente mis amigos aquí estamos, ven este sombrero tan precioso, esta gorra tejana mis amigos, es un regalo de la banda Machos, usted se la puede ganar caballero, usted señorita o usted señorita o ustedes muchachos, pero también tenemos aquí muchos premios, vamos a ver, usted está enseñando los pantalones, mejor acá, el traje de Lupe Tijerina mis amigos de piel, esto es también el chaleco todo de piel mis amigos, y esto es de la Sonora Tropicana, esto es de la Potranquita, la estación donde vive la música, y tenemos por supuesto este reloj también, que es también otro obsequio que tenemos. Y además de este reloj que tengo puesto, también se los vamos a regalar, se los vamos a regalar si nos identifican el grupo que vamos a presentarles, y por supuesto nos falta la energía musical, que también les vamos a regalar, donde vienen todos los grupos, donde vienen los Tigres, Bukis, La Sombra, donde viene Mandingo, donde viene Campeche Show, Pito Olivares, La Onda Vaselina, Banda Super Bandido, ahí tenemos, órale, primo, la energía musical, este cassette que también lo encuentra en todo Estados Unidos, y en México, así que, suerte para uno de los 13, viendo ahí, dígame cómo se llama el grupo que vamos a escuchar, ¿este grupo cómo se llama? Si me lo dicen, si me lo dicen, se llevan ustedes, se ganan todos los premios, así que, órale, primo, denle, vamos a ver, rápidamente, dígame, inténtelo, usted, no, ¿verdad?, usted, tampoco, ni lo intenta siquiera, ¿quién?, por ser negro, por ser negro, no, Freddy, ¿los qué?, los Freddy's, compañero, no son los Freddy's, pero la próxima, ojalá tenga más suerte, este grupo no son los Freddy's, pero de todas maneras les vamos a hacer entrega de un cassette de los Robles de Reynosa, cada uno, muchas gracias por participar, gracias por estar aquí con nosotros, se salva, se salva todo esto de la banda macho, se salva el reloj que tengo puesto, se salvan todos los premios en esta ocasión, pero dentro, dentro de un momento, quién sabe si se lo pueda usted ganar, porque se van acumulando, aparte, lo que les vamos a, eh, lo que van a dejar los Robles, pues dentro de un momento les decimos que es lo que van a dejar como todos los grupos aquí, así que nos vamos con esta canción, que se llama, quiero brindar los Robles de Reynosa. Usted me dice que ya no le lloré, usted me dice que ya no le ruegue, después de tantas noches de placeres, como quiere que la olvide para siempre, y el destino lo ha llevado a mi fracaso, perfectamente sé que con el tiempo, sufrirá lo que yo sufro por querer. Quiero brindar, quiero brindar por la mujer que amo, quiero brindar sin causarle ningún daño, también quiero brindar por lo que tú ves, y un amor que no han podido olvidar. Quien ha amado alguna vez en esta vida, el destino lo ha llevado a mi fracaso, perfectamente sé que con el tiempo, y sufrirá lo que yo sufro por querer. Quiero brindar por la mujer que me ha olvidado, quiero brindar por los momentos que he pasado, amado a todo aquel que he amado eternamente, y sufriré por amar sin ser amado. Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!